...por la afirmativa de silencio a votar, 7 votos a favor, por la votación general, por la aprobada... Emocionada totalmente y porque al que le toca pasar por esto, en nuestro caso nos tocó bastante desamparados y sabemos que van a tener un apoyo que es súper necesario para poder abocarse directamente a los chicos y no a la cuestión tan económica y tan burocrática. Estamos felices, muy felices porque nosotros sabemos lo que hemos vivido, muy emocionados porque realmente necesitan el apoyo, la contención, la familia porque es una lucha constantemente. Bueno, yo quiero dar gracias a cada concejal que nos apoyó en este momento y bueno, gracias al intendente también que está apoyando esto. Así que bueno, le agradecemos a los vecinos y a los concejales que pudieron aprobar la ordenanza. Ojalá no pase, pero si llega a pasar otra vez, esa familia va a estar muy acompañada por todos estos puntos que estuvimos tratando. Así que bueno, muchas gracias. Y hoy en Almafuerte que se apruebe, es una alegría inmensa saber que otros van a contar con esta gran ayuda. Es maravilloso porque la mochila del papá que tiene a un niño con cáncer es muy pesada. Agradecido enormemente por lo que hace nuestra caridad Almafuerte. Esto no se trata de política, sino se trata del corazón. Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando para que sea ley nacional. Gracias.